El 21 de enero comenzó el juicio de destitución contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto lo convierte en uno de los únicos mandatarios de su país en ser juzgado ante el Senado, lo cual pone en riesgo no solo su reelección, sino su permanencia en el poder. ¿Pero quién más es parte de este club? No es la primera vez que comienza un juicio de destitución en Estados Unidos contra su mandatario, pero tampoco es común. De los 44 presidentes anteriores a Trump, solo dos más han pasado por el mismo proceso, Bill Clinton en 1998 y Andrew Johnson en 1868. No cualquiera llega al lugar en el que se encuentra Trump. Es un proceso largo que se divide en dos partes. En una primera etapa, en la Cámara Baja, ocurren audiencias y se presentan evidencias. Durante esa fase se definen los cargos por los cuales el presidente será juzgado. El famoso término de impeachment es justamente el momento en que la Cámara Baja vota a favor de presentar cargos contra el presidente. Una vez terminada esta etapa, se pasa al juicio de destitución. Este se lleva a cabo en el Senado, donde ocurren nuevas audiencias y se presentan evidencias a favor o en contra del presidente. Al concluir, se vota el destino del mandatario. A diferencia de la votación en la Cámara Baja, donde la mayoría simple aprueba o rechaza el proceso, en el Senado se necesita una mayoría calificada. Es decir, dos tercios de todos los senadores tienen que decidir si el presidente es culpable o inocente. De ser inocente, queda libre, pero si es declarado como culpable, se le retira de su cargo y asume el poder el vicepresidente. El primer caso de impeachment ocurrió tras el asesinato de Abraham Lincoln. En 1865, su vicepresidente, Andrew Johnson, lo sucedió en el poder. Sin embargo, se inició un proceso de destitución en su contra cuando despidió a su secretario de guerra sin aprobación del Congreso, algo que en ese entonces un presidente no podía hacer. La Cámara Baja votó a favor del juicio, pero el Senado no lo declaró culpable por el delito. El siguiente caso de destitución fue el de Bill Clinton, el cual comenzó con una demanda por acoso sexual. Las cortes fallaron a su favor. Sin embargo, del caso se desprendió una investigación donde se demostró que mintió bajo juramento. Esto dio pie al proceso y juicio de destitución por dos delitos, obstrucción de justicia y perjurio. Como en el caso de Johnson, el Senado lo absolvió y no fue forzado a dejar el poder. Existe un tercer caso previo a Trump que se acercó a un impeachment, el de Richard Nixon. En esa ocasión, el despido de dos funcionarios en el Departamento de Justicia llevó a una investigación. Pero antes de que el proceso de destitución pasara a juicio, Nixon dejó la presidencia. Nunca en la historia un presidente ha sido retirado a su cargo en Estados Unidos y hay distintas lecturas de la situación actual. Por un lado, Trump desestima las acusaciones y el Partido Republicano, el partido de Trump, anunció que estarán coordinados. Por otro lado, los demócratas buscan generar un terreno parejo en el Senado, donde hay una mayoría republicana. Aunque también se han expresado preocupaciones de que los demócratas extiendan el juicio para afectar a Trump en las elecciones, lo cual podría ser un abuso de la Constitución. De cualquier manera, lo que ocurra en este juicio de destitución será clave para las elecciones presidenciales de Estados Unidos este 2020. Gracias. 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 Gracias.